Hola y bienvenidos. En este video, aprenderemos a conectar anuncios de Airbnb con el sistema Eastace. Para comenzar, ve al menú lateral, haz clic en Channel Managers, Airbnb y selecciona el anuncio en el que deseas hacer la conexión. Al hacer clic en Conectarse con Airbnb, verás dos opciones de conexión. La primera opción permite conectar a un anuncio ya existente en Airbnb. Si tienes más de una cuenta conectada, selecciona de cuál deseas hacer la conexión. Después de eso, haz clic en este botón y define las configuraciones de la conexión seleccionando el código del anuncio. Si deseas sincronizar todo el contenido del anuncio con Airbnb, selecciona Sí o no. Luego, haz clic en Siguiente y listo, tu anuncio estará conectado. Sin embargo, si deseas crear un anuncio en Airbnb, selecciona la segunda opción, llena los campos y finaliza la creación del anuncio. Espera la publicación en Airbnb y después de la aprobación, tu anuncio estará listo. Ahora habrás completado los pasos para sincronizar tus anuncios.